Hay en mi interior Un misterio que invade una ilusión Dime si es tu voz Quiero escuchar esa llamada Que mueve mi corazón Quisiera saber ¿Qué sentido tiene aquello que no alcanzo a entender? Una llama comienza a arder Hay un sinfín de sentimientos Que no puedo comprender Ilumíname Calma esta sed Que cada día es más grande El misterio que envuelve mi ser Acompáñame La ceguera de mi alma Quiere ver Discernir esas palabras Que aún no alcanzo a comprender Quisiera saber ¿Qué sentido tiene aquello que no alcanzo a entender? Una llama comienza a arder Hay un sinfín de sentimientos Que no puedo comprender Ilumíname Ilumíname Calma esta sed Que cada día es más grande El misterio que envuelve mi ser Acompáñame Acompáñame La ceguera de mi alma Quiere ver Y ser en mí Esas palabras Que aún no alcanzo a comprender Jesús